Hola chicos, hoy como os prometí en el anterior vídeo os pongo el resumen de la anterior guerra Como vemos quedamos 38-36, una guerra bastante igualada, casi siempre fuimos en cabeza, menos en algunos momentos Pero bueno, normalmente estuvimos liderando la guerra, tuvimos buenos ataques Entonces empezamos atacando nosotros y defendiendo bien, sacamos 8 estrellas en la primera hora Defendimos los ataques de ellos, ellos no esperaron atacar más tarde después Nosotros volvimos a hacer otro pleno, ya les sacábamos 12 estrellas Ellos después empezaron a atacar, empezaron fuerte, atacando y haciendo 2 estrellas a cada uno Después vinieron un par de plenos de ellos, que ellos se pusieron por delante Nosotros después empezamos a atacar a falta de 9 horas, a partir del 4 para abajo Para que hicieran todos los plenos y después los 3 primeros Ellos seguían atacando, nosotros el tercero hizo 3 estrellas al tercero, que estuvo muy bien el ataque El segundo hizo 2 estrellas al tercero, para cerrarlo Y nosotros llegó un momento, a falta de 5 horas, que atacamos todos seguidos Hasta que quedaron 2 horas y media, para cerrar los de abajo Y así poder tener la guerra casi sentenciada Eso pensábamos, hasta que ellos atacaron de seguido Y nos pusieron la piel de gallina con este ataque Este fue el ataque que me hicieron a mi aldea El número 2 de ellos contra el número nuestro, el primero Sacaron el castillo del clan Lo llevaron para una esquina Con arqueras le intentaron destruir Van a echar el veneno encima Le meten magos Y los revientan Ahora sueltan un par de golems para hacer la excursión por el centro Con unos rompemuros, entran bien Los magos rompen por fuera Para soltar el rey Llegan los golems adentro Echan el hechizo de salto Y los golems se van para atrás Ahí estuvo la clave de la guerra Como vemos, ninguna tropa se va para el centro Justo para donde está el ayuntamiento Que es donde tiene todo roto Ahora los magos retroceden Suelta la reina Que se va a ir para el centro Va a apuntar al centro Pero no Vuelve, suelta los magos Que estos van ya de camino al centro Tienen todo limpio Y cuando sueltan la rabia Y cuando van a disparar Una bomba Adiós a los magos todos La reina disparándola al ayuntamiento Pero la ballesta llega antes Y destruye a la reina Le queda un mago Que lo soltará por la esquina Para hacer el 50% Aunque no le dará tiempo a nada La reina se lo termina La torre de arqueras Se lo termina reventando Y así Esta guerra se valió por este ataque Y esta defensa Yo creo que el ataque Pudo ser mejor Pero bueno Nuestros ataques No fueron una gran maravilla Hicimos pleno No a todos Nos quedaron bastantes Por atacar No fue una De los participantes De abajo No fueron unos grandes ataques Hicimos nueve plenos Ellos también Hicimos cinco Aldeas con dos Y nos quedó alguna Con una estrella Como el once Que estas cosas No tienen que ir mejorándose En el clan Y esperemos mejorarlas Esta es la repetición De mi ataque No fue De mis mejores ataques La verdad Tengo que mejorar Bastante en guerra Aquí saco El castillo del clan He hecho el veneno Pero hay que decir Que el veneno No lo apunte bien Porque solo revienta Un globo Empiezo a hacer la incursión Por abajo Para romper Para terminar Reventando Los reyes Antes de nada Con mago Sale El globo Y vemos como Intento hacer la incursión Con los golems Por dentro Para llegar al ayuntamiento Sale ahora el dragón Fue un gran Ataque Fallido Si le llego a hacer Dos estrellas Porque con las tropas Que llevo Sería raro No hacérselo Pero no es un buen ataque Aquí vemos como Están los goles Recibiendo todo el daño Mientras los magos Están reventando La ballesta Con hechizo de curación Está el rey bárbaro Hecho ahora El hechizo Los magos Van haciendo porcentaje Para llegar al 50% El golems Terminará muriendo En nada Y los magos A no tener Quien los defienda Las defensas Se los están destruyendo A todos Le queda el rey bárbaro Rompiendo el muro Y el otro golem Ahí Revienta el muro Pero ya El rey bárbaro Ya no le da tiempo A hacer nada Y el golem Termina muriendo Contra el muro Solo No da tiempo a más Y aquí está Un ataque Un poco Pésimo Hay que aprender A mejorar Hay que Hacer mejores ataques Y echar mejor Los hechizos A poder ser Vamos a ver Cual fue El ataque más heroico Que fue de Chispas City Aquí vemos Como va a hacer Un ataque con globos Que esta guerra Si se Como no pasó En las otras En esta Se intentó atacar Por aéreo Nosotros no estábamos Acostumbrados A hacerlo Y en esta guerra Los ayuntamientos De abajo Si probaron Hacer ataques aéreos Son cosas Que hay que probar Mira Echa los Montapuercos Que le van En castillo Para reventar Un antiaéreo Y que le quede El otro Para soltar Todos los globos Aquí los magos Van destruyendo Las partes de fuera Y suelta Todos los globos Tiene un hechizo De curación Encima del antiaéreo Para que cuando lleguen Los globos Aguante un poco más Y ya Cuando La antiaérea O quiere Ir haciendo Un poco Ya los globos Están todos encima Solo le queda Una torre de magos Que pueda destruir A A la torre A los globos Y le está haciendo Bastante daño Pero ya están Los globos Todos encima Y ya no le da Tiempo a actuar Y ahora Los globos Solo tienen que Hacer su trabajo Y destruir Las cosas No tiene ninguna Defensa que le haga daño Habrá alguna bomba Supongo Pero le quedan Muchos globos Le queda tiempo Son lentillos Los globos Para destruir Las cosas A este nivel Pero bueno Quedan 15 segundos Y ya está Es un buen ataque Es la primera vez Que hace un ataque Así en guerra Y respondió bien El ataque Fue bien respondido Y otro ataque Que también me gustó Fue el de empalador Que sorprendió Con su Con su ataque Aéreo Que le atacó Que le atacó Al 8 También hay que ver Que Fue Pidió consejo Para hacer el ataque Hizo lo mismo Que vimos Con el de Chispas Titi Titi Pidió Los montapuercos Que le fue mal Para reventar El antiaéreo Pero no llega El dragón Le revienta A su dragón Y a sus montapuercos Tiene los dos Antiaéreos Sin reventar Empezó muy mal El ataque Nos temíamos Lo peor Hecho el veneno Se termina Matando Al Dragón Y ahora Empezará con la incursión Con los dragones Va a ir A por los rompemuros A por los Antiaéreos Suelta la velocidad Para llegar A todos los antiaéreos A estos dos Y suelta La rabia Para llegar Al centro Fácilmente Suelta Rey Bárbaro A reventar La El El cuartel Así que Le de tiempo Los dragones Van por fuera La mayoría Ahora se meten Para adentro Para romper Las defensas El Rey Bárbaro Con la rabia Entra para adentro Mientras que Ya solo queda Un antiaéreo Y una torre de magos Para defender Quedan varios dragones Y que ahora mismo Queda una torre de arqueras Que pueda reventar A los tres dragones Pero nada Están encima Y se acaba Ahora solo es Pasar el tiempo Y que le de tiempo A destruir todo Como vemos Los dragones Son bastante Potentes Para reventar Su nivel 2 Y llegan justo a tiempo Para romper Las casetas Un buen ataque Tres estrellas Y bueno chicos Hasta aquí La guerra por hoy Hay que ver Hay que ver Que estamos En otra guerra Subiré los vídeos Y el resumen De esta guerra Cuando acabe Quedan 8 horas Y ves que Nos están dando Una buena paliza También quedan Todos nuestros ataques De arriba Pero bueno Veremos lo que pasa Bueno Muchas gracias Y nos vemos Vamos Vamos a ver